Hola a todos y bienvenidos a Espiando la Historia. El día de hoy vamos a hablar de un proceso que siempre hace que mis alumnos piensen en el invierno y ese es la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un proceso que se desarrolló en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Y no, no tiene nada que ver con combatir en invierno o pelear en medio de la nieve, sino con un proceso de enfrentamiento entre los Estados Unidos y la URSS en el siglo XX. Si bien la mayoría de las veces establecemos el inicio de la Guerra Fría al término de la Segunda Guerra Mundial, sus bases están dos años antes, en 1943, cuando los líderes de Estados Unidos, Inglaterra y la URSS se reunieron en Terá y después en Yalta para decidir la repartición del territorio europeo. Tanto Churchill como Roosevelt sabían que cuando terminara la guerra con Alemania iba a ser imposible empezar una nueva contra quienes habían sido sus aliados, por lo que decidieron que la URSS controlara el territorio que a partir de entonces se llamaría Europa del Este, conformada por Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania y Alemania. Una vez acordada la división de Europa y finalizada la Segunda Guerra Mundial, el lugar donde se hizo sentir el nuevo conflicto fue en Alemania, pues al haber sido el iniciador de la guerra, los países vencedores decidieron dividirse su territorio. Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS se repartieron el territorio de Berlín y del país completo para crear dos países, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, controlados por Estados Unidos y la URSS respectivamente. Estados Unidos y la URSS habían sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial, entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que los Estados Unidos era capitalista y la URSS era socialista, y en este conflicto de la Guerra Fría querían ganarle influencia al otro. Una primera forma de ganarle al otro en influencia fue formar alianzas. La de Estados Unidos era la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, mientras que la de la URSS era el Pacto de Varsovia. Y como ves en el mapa, así es como se dividieron el mundo. La mayor amenaza ante una situación de tensión entre los Estados Unidos y la URSS era una guerra nuclear, pues Estados Unidos había desarrollado la bomba atómica hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, y en 1949 la URSS desarrolla la bomba nuclear, mucho más destructiva que la bomba de los Estados Unidos. Si cualquiera de los dos llegara a lanzar una bomba, causaría una guerra que destruiría todo. El temor era bastante real, y prueba de ello son las numerosas películas de Hollywood que podemos ver en esa época. Y el momento más cercano a una guerra nuclear fue en 1962, con la crisis de los misiles en Cuba. Durante los años que duró la Guerra Fría, nunca hubo un enfrentamiento armado directo por el control del mundo entre los dos países. Sin embargo, sí hubo mucha competencia. En los Juegos Olímpicos, por ver quién tenía a los mejores atletas. En los conflictos internacionales, como Corea, Cuba, Vietnam y el Medio Oriente, donde ambos intervenían para tratar de imponer el capitalismo o el socialismo en ellos. En las artes y las ciencias, que incluía la carrera espacial, una carrera que por cierto ganó la URSS, pero luego la perdió cuando los Estados Unidos llegaron a la Luna primero. Pero sobre todo, la Guerra Fría era peleada por espías, al tratar de conseguir información sobre el enemigo. De acuerdo con los historiadores, el conflicto de la Guerra Fría se terminó en 1989, cuando la URSS perdió el control sobre su territorio en Alemania y los ciudadanos derrumbaron el muro que había sido construido para mantenerlos separados. Cuéntenos en los comentarios si les gustó el video y si ustedes observan que las tensiones de la Guerra Fría se terminaron o si continúan. Recuerden darle like al video, compartirlo con alguien a quien le pueda gustar, suscribirse si no lo han hecho todavía. Hasta la próxima.